Acérquense, anímense, que cuando suena la rumba, la gente forma el bembe. Una noche diferente, buena energía en el ambiente, nuestra sangre está caliente, hoy queremos descargar, los cueros me están llamando. La gente se va acercando, piel blanca, piel morena, se funden para gozar, rumba. Mirada que va y viene, guaguango que me entretiene, mirada que va y viene, guaguango que me entretiene. Y una linda melodía te invita a caminar, camina, clama y cantante junto a un coro elegante. Ahora sí ya está completa, Buenos Aires quiere dar rumba. Ahora sí, la rumba está completa, la rumba está completa, mi rumbo ya se formó. Ahora sí, la rumba está completa, comprele usted la rumba que venga que se meta. Ahora sí, la rumba está completa, solo le falta el bata, esto si lleva bata. Ahora sí, la rumba está completa, ahora sí, la rumba está completa, mi rumbo ya se va a bailar, esta rumba. Ahora sí, la rumba está completa, guaguango que me está llamando. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, la rumba ya se cerró. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, tres, dos, mi saldidor. Ahora sí, tremenda conversación, ahora sí, guarapa chanqueando, ahora sí, me pica bien el tambor aquí. Ahora sí, el chango te está escuchando, ahora sí, él es el dueño del tambor ahí sí. Ahora sí, ven a bailar la melodía, ahora sí, hasta que salga la luz del día. Ahora sí, la cosa suena, con el enemigo, ahora sí, se puso buena, con el enemigo, ahora sí, con el enemigo, ahora sí, con el enemigo, ahora sí. Ahora sí, la cosa suena, con el enemigo, ahora sí, con el enemigo, ahora sí, con el enemigo, ahora sí, con el enemigo. Dilo como digo yo, porque el enemigo, 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 d Me fui, porque de mí se fue